Han pasado ya más de 30 horas desde la desaparición en el mar de este joven de 29 años que salió con su tabla y remo a navegar por aguas de Key Biscayne. Nunca regresó y desde entonces las labores de búsqueda no cesan. Miguel Santi Esteban tiene lo último de la investigación. Momentos muy difíciles para su familia. Miguel. Así es, son momentos muy difíciles para la familia de este joven y también para sus amigos. Algunos de ellos uniéndose esta tarde en la búsqueda en el mar. Ellos dicen que aún no pierden la esperanza. La búsqueda por Luciano Mercenari se intensificó este martes desde la costa de Florida hasta Binimi en las Bahamas. El joven de 29 años de edad ha estado desaparecido desde la tarde del lunes en Key Biscayne después de que saliera a navegar en una tabla de paro. La noticia más mala me ha dado. Sus vecinos no lo podían creer. Los detalles preliminares preocupan. Salió de remo con su paddleboard. En las horas de la tarde tenía que regresar a cierta hora. Su familia vio que no regresó a la hora que le indicó. Entonces se comunicaron con las autoridades. Según la Guardia Costera de los Estados Unidos, que ahora trabaja en colaboración con otras agencias como los departamentos policiales de Key Biscayne y Miami-Dade, el operativo de búsqueda se activó de inmediato. Desviaron un buque de la Guardia Costera para incluirlo en la búsqueda, el Flying Fish. También lanzaron un helicóptero MH-65 y un bote pequeño de la estación de Miami. All right, let's go! En Pines Canal, tras dejar su residencia en Key Biscayne. Nosotros hemos a veces conversado ahí un par de veces porque le gustaban los huarcos, le gustaba la pesca. Conversamos ahí cinco o diez minutos. Las autoridades ahora le están pidiendo ayuda a la comunidad. Cualquier información que tenga puede ayudar en esta búsqueda. Así que usted puede llamar a los guardacostas de Miami al número 305-535-4300. Desde Key Biscayne, soy Miguel Santi Esteón, Telemundo 51.